Yo tengo un terreno ahí en la Yagüiza y es una comunidad que se reúne en muchas condiciones, tiene suplejo, tiene su iglesia, tiene clínica, tiene liceo y lo único que hace la que a la Yagüiza de su parte ya usted ha hecho el aporte, ¿qué pedirle entonces ahora a las autoridades? No, no, para adelante, para adelante, solo necesitamos un mensaje, eso rápido. ¿Su nombre es? Pedro César y Anuncio. Yo vivo aquí y se recicla mucho ahí. ¿Qué bien se hayan todos? Gracias.